Me siento viva Me siento viva No, no En esta linda tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Que difícil dibujar tus pasos Mediodía después de un marido La mente cuando baja la marea Por un instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el vaso del amor La mente cuando baja la marea Buscando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Eres tú El fuego de llorar En llorar En llorar Desde que te fuiste se le fue al palomo En puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Pobrecito del palomo No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de amores Nada de amores Nada de amores El mismo de ayer Incondicional El que no se ahogado El que no se ahogado Mi ciudad es Chitanda En un lago escondido Es el hombre que busca En donde ha servido Baila el sol Tequila y de su valentía Es jinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Los muertos de llorar Los muertos no dirán No piensan bien o mal Pero entre tú y yo Solo hay un perdedor El fuego empezará Si quieres una vez más El pequeño gran amor Solo hay un ganador Solo hay un ganador Solo hay un ganador Solo hay un ganador A él le sobra el tiempo como a mí A él le hace la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para dar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que tus ojos se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Paloma negra Paloma negra Eres la reja de un peor Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios, Dios, dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo a buscar ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes a buscar? ¿Qué tienes a buscar? A ti Es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quieres asistir Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Amor eterno e inolvidable Yo sé que no hay en el mundo Amor que no nos queda Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Y va creciendo más y más Baja que salga La luna Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita 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 Esta es una manqué Tu alegría chiquitita TPS Gracias por ver el video